No aumentará el precio de las gasolinas, el gas, el diésel, la luz cumplido, no sólo no ha aumentado, en el caso de la gasolina y del diésel ha bajado, porque con la pandemia, como desgraciadamente dependemos de la importación de gasolinas, bajó el precio, porque se cayó el precio del crudo y decidimos no aumentar el precio de las gasolinas. En cinco meses se redujo en tres pesos por litro el precio de la gasolina, nunca se había visto eso, no ha habido gasolinazos, se acabó con esa manera de gobernar. Gobierno de México